La playa de la calle y del mar era dos mundos en uno. Era playa y era calle. El mar y las casas están unidas que las puertas dejaban paso franco al agua en que empujaban las olas en un temporal. Era juego de niños. Canciones. Y gritos junto a la charla. Y el trabajo de las mujeres remendando las redes en la orilla. Siempre el mar, las gaviotas y el sonido de las olas golpeando las piedras antes de ser arena. Y a veces, el bando que anunciaba una orden del alcalde. Es va a saber que, en el orden del señor alcalde, a partir de demá se haurá de pagar la contribución en el ayuntamiento de este pueblo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.